y la edición 14 de la fiesta del libro y la cultura genera espacios de encuentro alrededor de la palabra en todas sus formas y expresiones entre lecturas podcast y contenidos multimedia mañana domingo usted podrá conectarse con una variada programación donde se destaca la creación de la poesía desde otros sentidos realidades paralelas en la ciencia y la literatura más de 460 espacios interactivos hasta el 11 de octubre todo en www.fiestadelibroylacultura.com